En la estadística que diariamente da a conocer la Secretaría de Salud Federal, este lunes se reflejó un incremento de 396 defunciones ocasionadas por COVID-19 durante las últimas 24 horas, por lo que el total fatal se incrementa a 118.598 personas fallecidas a causa de la pandemia, en tanto el número de contagios total se incrementó a 1.325.915. También el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la vacuna contra el coronavirus llegará primero a la Ciudad de México y a Coahuila por cuestiones de logística debido a la refrigeración que requiere, pero su aplicación será en una primera fase para personal del sector salud que atiende COVID-19 de todo el territorio, no solo de dichas entidades. En tanto, ante el incremento de casos de COVID-19 en el Valle de México, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social de siete estados se sumarán a la operación Chapultepec, con la que se pretende hacer frente al semáforo rojo en la capital del país. A través de Twitter, el IMSS ha difundido varios videos donde los directores y personal de estas siete regiones exponen la necesidad de ser solidarios y aportar trabajo para la atención de los pacientes afectados por la enfermedad en el Valle de México, donde los hospitales están al borde de su capacidad. Las delegaciones del IMSS que enviarán personal para esta operación son Chiapas, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, así como también Yucatán. El Instituto informó que se trata de 640 médicos y enfermeros que se sumarán a este programa. Con información de Jesús Jiménez y de Agencias para Despega con Chuchú y Mirna Cepeda.